Música Originamos esta nota desde Santuario Plaza Chía con Eda Gómez de Bori and Mind quien tiene muy buenas noticias que contarnos en referencia al ejercicio y esa bonita iniciativa que ustedes están liderando muchas gracias por atender este diálogo y bienvenida Muchísimas gracias, nosotros encantados de tenerlos acá nuestro emprendimiento Bori and Mind lo que quiere es que las personas tengan la oportunidad de volver a tener confianza para hacer actividad física somos un gimnasio de clases grupales, comenzamos desde diciembre empecé a entrenar con mi socia de amiga que la van a conocer ahorita empezamos en la cancha de Fonquetá y la gente nos empezó a ver entrenar y quería que, porque no dábamos clases y así comenzamos hemos tenido una gran acogida, la gente ha estado muy contenta porque les brindamos el parcimiento les ayudamos a mejorar su estilo de vida, a cuidarse ya que después de la pandemia pues la gente tiene tanto temor de volver a los gimnasios y pues están muy contentos trabajando con nosotros y teniendo resultados en su salud y en su bienestar Una de las cosas que me llamó más la atención fuera de cámaras, precisamente lo estábamos hablando y es el tema de la cuarentena, lo más duro de la pandemia, incluso ustedes así incentivan el ejercicio, realizar esta actividad física Claro, así fue, realmente antes de poder hacer actividad al aire libre comenzamos con clases por Zoom y las personas empezaron a agregarse y fue muy agradable esa identidad que la gente tomó con nuestra marca con nuestra esencia, con estar un poquito más allá de hacer deportes sino de que la gente pertenezca a una comunidad donde nos preocupamos por ellos, por su bienestar y nos llamamos Body and Mind porque la mente y el cuerpo están conectados y lo que tú quieras lograr con tu cuerpo depende de la mente y eso es lo que queremos apoyando a la gente y pues con este emprendimiento también podemos apoyar a colegas que se quedaron sin trabajo porque ustedes saben que los gimnasios cerraron y que mucha gente se quedó por fuera y nos hemos unido en fuerzas con los profesores que nos han estado apoyando y bueno, más adelantico Angélica les va a contar qué ha pasado con esto ¿Cómo ha sido ese proceso de reinvención? ¿Cómo les ha ido con el tema de control aforo, esos protocolos de bioseguridad? Bueno, ha sido muy agradable porque ahorita que estamos en Santuario Plaza es un espacio abierto, es un espacio que nos permite que la gente esté tranquila manejamos todos los protocolos de bioseguridad, la gente hace ejercicio con el tapabocas porque esto es una realidad en la que tenemos que vivir su limpieza de manos, su espacio en el sitio caben aproximadamente 25 personas aunque en este momento tenemos 20 personas para cumplir y mantener ese tipo de seguridad pero estamos muy contentos Pues nosotros agradecemos también esta bonita iniciativa que ustedes están liderando al interior del municipio de Chiay continuar con también estas diferentes actividades invertir bien el tiempo libre y de quitarnos un poco esta cotidianidad en la que estamos viviendo Claro, así es, invitamos a todas las personas que quieran unirse, conocer pueden tener una clase de cortesía queremos agradecer a Julián y a Santuario Plaza por habernos abierto estas puertas y que sepan que solamente Santuario no es un sitio para venir a tomarse una cerveza o a comer algo sino que también tienen la oportunidad de hacer actividad física y de venir a conocer algo diferente en Chiay los invitamos Angélica Restrepo también hace parte de este emprendimiento y nos va a hablar precisamente acerca de esa variedad de disciplinas y diferentes actividades que están adelantando Angélica Gracias por atender este diálogo y bienvenida a las cámaras de LTC Noticias Hola, gracias, muchas gracias Mira, el horario que nosotros manejamos y la variedad son por el momento estamos manejando que es una clase de boxeo que es body combat, rumba, funcional y ahorita agregamos una nueva que son los trampolines ya el aforo de las personas ya depende de las clases que damos normalmente ahorita estamos dictando por bloque anteriormente si era una clase por hora ahorita estamos con dos bloques que es 7 de 6 a 7, de 7 a 8 Angélica, ¿cómo ha sido la aceptación de la ciudadanía? o sea, fuera de cámaras me contaba que en realidad es muy bonito ver aquí la variedad de personas, las edades y bueno, esa iniciativa que ustedes tienen, ¿cómo la han acogido? Bien, mira, nosotros tenemos variedades de edades entonces ya la persona mayor, el niño puede entrenar acá entonces eso es la idea para que la gente se motive para que vea la variedad, que es lo que rumba, boxeo que ellos tengan la oportunidad de entrenar y que no se sientan, que no pueden hacer ejercicio, activa física entonces lo importante es eso, que todos puedan entrenar así Recordemos los horarios que ustedes tienen a disposición de la ciudadanía aquí en Santuario Plaza Chía Ok, mira, los martes dictamos la clase que es de 6 a 7 que es una clase de rumba de 7 a 8 que es de boxeo, body combat los miércoles es la de trampolines que es igual de 6 a 7, de 7 a 8 que es el bloque o también variamos con funcional jueves rumba y los domingos body combat que es a las 10 de la mañana, 10 a 11 ¿Cuáles son esas metas y esas proyecciones que ustedes tienen como emprendedoras también y como deportistas? Claro, nuestra meta es poder ayudar a las personas que vean que la actividad física es muy necesaria para ellos para el cuerpo de ellos, no solamente por el físico sino por salud entonces lo ideal es incentivar a las personas que son sedentarias que ven que necesitan solamente un gimnasio para entrenar y que acá también podemos hacer Y en este caso no sería Chía Compra Chía sino Chía Se Ejercita en Chía Muchas gracias por atendernos y recordemos esos números de contacto y redes sociales que ustedes tienen a disposición de la comunidad Listo, mira, nuestro Instagram es boyandmine21 y el número de teléfono es 316-7583-252 Ya así nos pueden encontrar como en redes sociales, en Instagram Pues muchas gracias nuevamente por atendernos por darnos claridad en referencia a este importante tema que es el deporte y les deseamos muchos éxitos en esta bonita iniciativa Listo, muchas gracias a ustedes